Video. Si tuviéramos que resumir esta victoria en dos palabras, ¿podrían ser actitud y efectividad? Sí, creo que puede ser actitud y efectividad, porque creo que marcamos, todavía hay que marcar. Creo que igual podríamos haber hecho algunos goles más. Y nada, como decía antes, en el momento en que nosotros estábamos ejerciendo mayor presión y recuperando más pelotas para hacer un gol, ya no son el gol. Pero lo bueno es que no bajamos los brazos, sino intentando y lo dimos vuelta. Otra palabra que se puede sumar también es desgaste físico. Contame un poco de esa parte. ¿Era algo buscado para este partido, ese despliegue, esa presión de Argentina? Sí, la verdad que creo que es algo que siempre nos caracterizó como un equipo, es carácter ese tipo de presión. Queríamos volver a hacer ese juego y ese sistema que creo que nos da resultado. Los equipos rivales no saben por dónde salir y sabíamos que para Inglaterra era súper importante, pero aparte es un equipo muy físico y teniéndoles tanta presión no le hacíamos dejar hacer su juego, que es jugar muy chiquitito y ir rompiendo por esos pasos. Lo último, ¿qué busca Argentina en este torneo? La verdad que nosotros queremos ganarlo, estando acá en Argentina y encima siempre queremos ganar todo lo que jugamos y realmente vamos a ir a buscar eso. Ojalá se nos dé, pero bueno, es partido a partido porque son todos partidos complicados. Gracias, Carlos.